Bueno, pues empezamos el programa de hoy. Entramos desde León, pasamos el puente de Mansilla de las Mulas, estamos en la calle principal donde tenemos detrás de Pablo el albergue municipal. Y lo primero que nos encontramos aquí a mano izquierda, casi frente por frente del albergue, pues el Joker. Joker ya es un clásico de aquí, no se lo piensen ustedes. Lleva veintitantos años aquí ubicado y vamos a hablar con alguien que nos cuente un poco más del Joker. Bueno, pues ya estamos en el Joker. ¿Qué tal, Rodi? Te hemos pillado dejando una rueda de carro ahí, ¿eh? Sí. Vaya tortillona. Oye, cómo hecha el olor, recién hecha. Sí, sí, está recién hecha. Oye, riquísimo. Bueno, Rodi es la que está aquí al frente de este negocio, un negocio que lleváis ya veintiocho años aquí funcionando. Sí. Veintiocho años. Oye, este año además habéis abierto ahí la comunicación con la plaza, total que podemos aparcar en la misma plaza y entramos aquí al Joker. Sí. ¿A qué hora abrís por las mañanas? A las ocho. A las ocho. Ocho de la mañana. Ocho de la mañana y empezamos con los desayunos que ya vemos. Sí. La tortilla, empanada. Empanada, bollería también. Un bizcochito casero. Un bizcocho casero. Y luego tostas y todo eso. Tostadas, zumos de naranja naturales, un poco de todo. Bien, 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 bien. Aquí para estar en un sitio muy cómodo y agradable como este, fenomenal. Luego esta mañana hemos estado hablando con ella antes de empezar la grabación y decíamos ¿a qué hora abrís la cocina para empezar a comer? Dices, a las diez. A las diez. A las diez de la mañana ya podemos empezar a comer unos huevos fritos. Combinados, paellas, pastas, ensaladas mixtas. Y eso durante todo el día. ¿Quiere decir que yo me da lo mismo venir a las diez que a las seis de la tarde yo tengo un sitio donde comer? Sí, 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 sí. La cocina no se cierra durante el día. Puedes venir a cualquier hora. Bueno, pues eso es súper importante porque muchas veces nos pilla que estamos de viaje, que hemos ido a hacer una ruta, que lo que sea, y decimos ¿dónde vamos a comer a las cinco de la tarde? ¿Qué nos va a dar de comer? El joker. Eso es. Un buen plato combinado, un bocadillo, ¿qué otras cosas podemos encontrar aquí? ¿Pizzas también, no? Hay pizzas, bocadillos de todo fríos y calientes, sándwiches, también hay cosas vegetales. Sí, ensaladita, que yo ando mucho de ensaladas, bien, ¿no? Sí, 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 muy bien, la verdad que muy bien. Oye, una cosa que no me puedo yo olvidar, que yo decir, voy al joker a comer algo que me recomendarías que no podía perder de comer aquí. La paella y los pimientos rellenos. O sea, eso es la especialidad nuestra. ¿De qué están rellenos los pimientos? De carne, de marisco… Bueno, eso seguro. Hay una variedad. Y luego, también estábamos comentando que os gusta trabajar mucho el producto de la zona, ¿no? Sí. Es decir, ahora con lo del tomate, pues será el boom del tomate, pero luego las buenas carnes de por aquí… Sí, 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 y sobre todo eso, ahora viene la fiesta del tomate, los tomates de Mansilla, pues eso, que son los mejores que hay. Por supuesto que sí. Bueno, tenemos que decirles, por si acaso alguien no lo sabe, que el joker es también la empresa que tiene los molinos, que ustedes lo conocerán. Quien ha venido a Mansilla y no conocen los molinos, que está, según se pasa el puente a mano derecha, con su autor al frente durante más de 70 años, pues entonces eso ya es no conocer nada de Mansilla. Oye, no tenemos nada más que decir que, señores, el joker tiene unas instalaciones magníficas, tiene una buena cocina, tiene unas buenas bebidas y tiene un reposo importante para estar, ¿verdad? Sí. Rodi está al frente, su autor está ahí escondido y todo el equipo trabajando para ustedes. Bueno, pues ahí tenemos el ayuntamiento de Mansilla de las Bulas, la iglesia parroquial y a continuación estamos en el número 12 de la calle Concepción. Estamos en la alberguería del Camino, un sitio espectacular, pero espectacular de los de bien. Pues Pablo se ha empeñado en que tenemos que venir al patio a grabar y la verdad es que esto es espectacular, ¿verdad? Es maravilloso. Sí. Bueno, estamos con Anabel, Anabel es el 50% de este proyecto. Es un proyecto que empezó hace veintitantos años, ¿verdad? Sí, empezó con Javier. Javier es un buen amigo y que puso esto en marcha y que la verdad es que es una pasada de sitio. Y vosotros desde hace 14 meses... 14 meses llevamos aquí. Bueno, pues aquí venimos, pues en una alberguería, pues se viene normalmente a descansar en cuatro habitaciones que dan hasta cuántas plazas. Hasta nueve plazas tenemos. Hasta nueve plazas. Aquí tenemos servicio de cafetería, tenemos restaurante y tenemos alojamiento. La cafetería empieza ya a las nueve, digo, perdona. A las siete y media de la mañana. Siete y media de la mañana. Y a las siete y media de la mañana se abre la cafetería y se abre la cocina. Se abre todo. Se abre todo. Y aquí venimos a las siete y media de la mañana y que podemos ya desayunar. Pues tenéis huevos fritos, tostada de pan con tomate, bollería, café, zumos. El tomate que no puede faltar. Bueno, hemos pasado la feria del tomate hace dos días y aquí el tomate está ahora en su propio, vamos. Sí, el mejor tomate mansilla. El mejor tomate mansilla. Y luego ya a lo largo del día la cocina sigue abierta hasta la noche, ¿no? Sí, hasta las nueve y media de la noche. A partir de las nueve y media de la noche ya tiene que ser por encargo. Sí, si queremos un día venir a cenar y demás, decir, oye, queríamos preparar algo. Sí. Bien. Tenemos la cocina abierta todo el día con el fin de dar de comer al peregrino, pero también a los que venimos de León. Aquí, ¿qué trabajáis? La carta, el menú, ¿cómo está esto? Trabajar a diario, de lunes a viernes, bueno, de lunes a domingo tenemos un menú diario. Sí. Sí, y sábado y domingo tenemos un menú especial. Es decir, que el fin de semana tenemos un menú normal, bien, y luego a mayores tenemos algo mejor. Algo mejor, sí. Por ejemplo, un menú diario, un menú de hoy, por ejemplo. El menú de hoy tenéis unos garbanzos con callos, ensalada mixta, puerros con anchoas, unos melocotones rellenos. Eso de primero. De segundo tenemos cordero, tenemos merluza a la plancha, lomo, lacón, trucha. Y entonces el fin de semana, como menú especial, ¿qué es? Porque yo ya no sé qué... Tenéis faves con almejas, sopa de pescado y marisco, ensaladilla rusa, que la hacemos muy buena, casera, casera. De segundo tenéis entrecó, carrilleras. Si yo digo, me quiero salir un poquito de esto, o quiero preparar una comida, una celebración, algo, ¿qué es lo que tengo que venir a comer aquí, inexcusablemente? Aquí el bacalao. Ay, es cierto, es cierto, señores. Mansilla, tierra de bacalao. Sí, señores. El bacalao, ¿cómo lo hacéis aquí el bacalao? Te lo puedo hacer de dos maneras, en cazuela de barro con el huevo escalfado, o en más cantidad, en una cazuela normal, con el huevo duro, con pimentón y ajo. El bacalao es una de las especialidades, y luego, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Así como cosa muy especial que tenéis aquí, aparte del bacalao. Tenemos las setas con gambas. Oh, supongo que eso ya... Que tiene que ser por encargo, sí. Claro, sí, por encargo y... Y no siempre las hay. Claro. Los callos aquí, ¡puf! Divinos. Divinos, divinos, sí. Bueno, yo creo que poco más podemos decirles. Lo primero que hay que hacer es venir. Enhorabuena por este proyecto y que... Muchas gracias. Hay que tirar adelante, ¿eh? Muchas gracias. Pues aquí tenemos a Olga, esperándonos con un muestrario, ¿eh? Con un muestrario, excelente esto, ¿eh? Pues yo creo que sí. La idea que nosotros teníamos era presentarnos, o sea, presentarnos a todos las especialidades que tenemos. Que hemos ido poco a poco adquiriendo el embutido, que es lo nuestro de toda la vida. Sí. Desde que empezamos, que hace ya 12 años. 12 años. O algo más, quizás. Después empezamos a ver otras necesidades, empezamos a ampliar para acá y empezamos a cocinar un poco. Entre realmente lo típico de Mansía, que siempre fue el bacalao a lo jorriero, el docente que tenemos. Y después esto lo hemos metido prácticamente ahora, que es carne de vaca vieja. Carne de vaca vieja. O sea, es carne roja de vaca vieja. No es buey ni nada por el estilo. Y es de vaca del país. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu empresa. Sí. Te lo vamos a ponernos con este escaparate. Pues sí, aquí que nos gusta más. Este es el escaparate. Esto es como nació todo este grupo de actividad tan importante que tenéis, ¿no? Realmente nosotros, bueno, pues mi marido, Sido, que empezó con la carnicería hace muchísimos años. Nosotros teníamos la carnicería en León y ahora, bueno, pues cuando empezamos aquí tuvimos que dejar algo. La tenemos traspasada. Y empezó a elaborar aquí con la fábrica, como decíamos, hace 12 años. Luego empezamos, paulatinamente, un poco más para acá. Empezamos con el albergue, con el jardín, con la terraza, a poner cocina también. Mañana, el año que viene, si Dios quiere, haremos otra reforma ampliando un comedor. Lo que hicimos hace 5 años también fue unas habitaciones, porque teníamos demanda por parte de los peregrinos que eran habitaciones con baño. Entonces, eso es nuestro nuevo negocio que crecía hace 5 años, que es Hotel Rural, la Casa de los Oportales. O sea, aquí ahora tenemos un albergue que da hasta 35 plazas para peregrinos. Qué bueno, qué bueno. Con un sitio magnífico. Con la terraza jardín, que es estupenda, donde la gente disfruta mucho. Cuando viene la gente, pues te dice, pues este es el paraíso, es como un oasis en el camino. La verdad es que Sido, que es el que la cuida, la tiene muy bonita. Y bueno, da mucho trabajo, pero todo lo que hace, como el embutido, lo hace con mucho cariño. Y bueno, pues pone todo su empeño. Luego, si queremos seguir hablando de hospedaje, hablamos que tenéis el nuevo establecimiento de Hotel Rural, que tenemos ahí 12 habitaciones. Tenemos 12 habitaciones, tenemos una zona común para que la gente pueda estar tranquila, tomar algo entre amigos, porque muchas veces reservas a familias o tal. Y bueno, pues yo creo que es un espacio que nos ha quedado muy bonito. Y luego, en caso de necesidad, yo creo que también tenéis una casa rural. También tenemos casa rural y unos apartamentos aquí en Mansilla, para complementar todo. Por decirlo de alguna manera. Pues vamos a ver un poquito los servicios del día a día. A las 7 de la mañana avanzáis aquí. Madrugamos y abrimos primeramente ya con los desayunos. Tienes gente que viene todos los días a tomar el café, pero digamos que lo más fuerte nuestro son los desayunos de los peregrinos. Tenemos bollería, tenemos el pan de la hogaza típica del pueblo. Oye, tenéis una tostada. Eso es, esa tostada mansillesa que denominamos, que ahora que estamos en la época ya del tomate de mansilla. En plena, en fernacenso, sí. Pues entonces, la tostada mansillesa que denominamos con tomate de mansilla, aceite de oliva y la cecina de embutido de San Juan, de aquí de Mansilla. Luego tenemos también todos los días un menú, un menú peregrino. Tenemos menú peregrino, le denominamos así porque todos los días es el mismo menú. Oye, una cosa que yo estoy viendo, que a tu marido ahí venga a cortar, venga a cortar, ¿hacéis también bandejas de lo que quiero para llevar? Sí, para llevar, por supuesto. Si quieren, se las envasamos, si no, no. Por ejemplo, ahora con las fiestas de los pueblos, pues muy demandada. Te vienen, te encargan las bandejas, se las hacemos, se las llevan. Para casa, ahora los domingos también es muy práctico. Dices unas tortillas, que también las hacemos por encargo, igual que las paellas por encargo. Y bueno, pues digamos que si no tienes que comer hoy, pues dices, mira, nos llamas, te preparamos, te lo llevas. Es fundamental. Eso, esto te llega a gente. Que nosotros no cerramos a mediodía, que eso también es importante. Importante también. Eso es. El embutido, si queremos comprar el embutido, hay que venir aquí a comprar. Solo se comercializa aquí, sí. Este año nos vamos a poner en la feria de la Plaza de Toros, va a ser la primera vez. Ajá. No sé si nos llegará el producto porque elaboramos en invierno para vender en el resto del año. En la temporada. Como estamos un producto artesano, hacemos poca cantidad y queremos también no saturarlo, pues no sé. Pero aunque no nos llegue, vamos a ir a darnos a conocer. Al final es el embutido como el de antes. Eso es. Dormir como en casa. Como en casa. Y ustedes a disfrutar aquí de los productos. Y de esta buena gente, que es muy buena gente, señores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues ya sea a la feria medieval, a la feria del tomate, que es lo que nos ocupa, o a la que sea, siempre que venimos a Mansilla de las Bulas, siempre venimos a las delicias. ¿Por qué? Muy sencillo, estamos viniendo porque yo creo que es un buen punto de referencia para tomar el desayuno, para venir a comer, o simplemente a tomar un vino, un poquito de tomate y lo que surja. Bueno, pues queríamos hacer la entrevista con José Luis allí en la cafetería, pero dice, se acaba agosto, pero se está mejor aquí, ¿verdad? Se está mejor en la terraza, mucho mejor, claro. Bueno, aquí hay fresquito, ahora toca un poco de sombra a mediodía y aguantamos aquí en la terraza como campeones. Oye, yo la verdad es que he venido en varias ocasiones aquí por la mañana a tomar el vermouth por la tarde, a tarde con un refresco. Se está muy cómodo, aquí ves a la gente comiendo a cualquier hora porque hay peregrinos, porque hay particulares. Los peregrinos te dan paso a que lleguen los de aquí, de la zona que comemos más tarde. ¿A qué hora estás ya abierto por la mañana con el desayuno? A las ocho y media. A las ocho y media de la mañana con los desayunos que ya hemos ido viendo durante estos meses de atrás, que tenemos de todo, desde bollería hasta platos de cocina, cualquier cosa ya por la mañana. Pero luego a mediodía ya empiezas los menús. Hay un buen menú del día todos los días, ¿no? Todos los días hay un buen menú o dos menús, el de peregrino y el del día, más todo lo demás que no está en el menú. La carta, la carta que es muy interesante. Es corta, pero sustanciosa. Por eso digo que es una carta muy interesante. No te aburres de leerla, sin embargo, tienes platos de toda la vida. Los potajes, los platos de cuchara y los arroces. Cuéntanos un poco de esos arroces que haces. Bueno, oye, son arroces que nos hemos reinventado en eso, a consecuencia de que podemos hacer una paella en muy poco tiempo. No echamos los 20 minutos convencionales y podemos servir a todos los que nos lo pidan. En 10, 12 minutos está hecha. ¿Qué recomiendas tú al espectador que no se puede perder cuando viene aquí? ¿Qué tiene que pedirte? Me puede pedir de todo. Así una cosa un poco especial, por lo que acabábamos de decir. El arroz o la paella o cualquier otro plato de los que preparamos, bien sea primer, unas carrilleras. Puede ser unas manitas de cerdo, pueden ser unos simples espárragos con jamón. Cualquier cosita sencilla, pero sabrosa. Pérdida ninguna, un sitio recomendable, buena gente. Y José Luis, ahí les tenemos, que van a venir a verte todos. Pues es lo que esperamos, que venga todo el mundo. Y sobre todo ahora que tenemos en marcha la Feria del Tomate. La Feria del Tomate y muchos proyectos, que llega el otoño y hay cosas todos los días. Para poder hacer, sí señor. Estamos en la calle Cascalerías, número 3, la calle que es paralela a la calle de la Rúa. Estamos en la corsetería, en la corsetera, perdón. Estamos en la corsetera que es el apartado al lado del restaurante El Pintor. ¿Y qué es lo que va a haber aquí? Pues va a haber un espectáculo dedicado al verbúz inzano y un montón de sorpresas. Todo organizado por la guía gastronómica de León. Agustín y Juan, dos artistas en todo esto que sean presentaciones de algo de comer y beber. Bueno, pues mientras Agustín y Juan se preparan, vamos a hablar con Cari, responsable del pintor, el restaurante que se está empezando a poner de moda. Es que ya está de moda. Tenemos a Mancio González, tenemos a José de León que vendrán también a la presentación. Tenemos cantidad de pintores que van a venir y van a exponer aquí sus cuadros. Luego tenemos los cuadros de un pintor que es por lo que se llama el restaurante, que son los que ven ahí. Y entonces eso para nosotros es lo más importante. Y luego buena cocina, buen cocinero, buenos clientes y televisión también que viene y nos hace una entrevista. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, pues aquí tienen ustedes un punto de encuentro, un buen sitio para venir a disfrutar de una buena comida en un ambiente maravilloso. Vamos a ver un poquito lo que pasa en esta presentación con Agustín y Juan de la guía gastronómica. Estamos en la corsetera. La corsetera es el apartado de copas del restaurante El Pintor. Hemos estado aquí hace unos días con la guía gastronómica encabezada por Agustín. Agustín, el 50% junto con Juan. Y Agustín nos ha estado explicando un proyecto que estaba ya en marcha y que estaba viendo la luz y nos hizo un avance. ¿Verdad, Agustín? Y hoy es el día del boom. Hombre, hoy es el día de la puesta de largo del proyecto. Hoy vamos a todos los asistentes a esta fiesta, a este evento que vamos a realizar, presentarles 17 cócteles que están hechos con mucho fundamento por un gran coctelero que trabaja con nosotros, que es Pablo del Blanco. Hoy van a probar cosas espectaculares. Bien, Pablo del Blanco, que es el coctelero que se ha integrado en este proyecto y junto con estas dos personas que están luchando por la gastronomía de León y por dar a conocer todo lo bueno de León. Pero en este momento estamos dando a conocer todo lo bueno que se puede hacer con CINFANO. Bueno, Juan, este proyecto va orientado a todos los públicos, pero hoy precisamente es la presentación oficial, por llamarlo así, un poquito orientada a hostelería, ¿no? Bueno, lo que queremos hacer es que todo el mundo pueda degustar estos cócteles en un banquete, en una boda, en un evento, en una presentación, en una celebración, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, claro, los sitios idóneos para esto son sitios como este tipo de hostelería o tipo de evento, pero bueno, que cualquier persona puede llamar y contratarnos para hacer su cóctel, una fiesta, un cumpleaños, o sea, lo que sea, ¿no? Vamos a conocer hoy un poco más a Pablo, el que no le conozca todavía. Agustín, este proyecto es una de las cosas nuevas que la guía gastronómica está preparando, porque hay otro proyecto más ambicioso todavía, ¿no? Sí, en estos momentos ya ha salido también, que lo llamamos SEOFood, que es un tema de marketing a todos los niveles para gastronomía. Lo llamamos marketing gastronómico, para ayudar a todos aquellos establecimientos que tengan necesidades de estar online, de redes sociales, de posicionamiento, de analítica web, de todo tipo de diseño, etcétera, etcétera. Tenemos un equipo de profesionales de muy alto nivel que están a su disposición para ayudarles en lo que necesiten. Un servicio de consultoría en todo lo que son las nuevas tecnologías orientadas, pues, lógicamente, al profesional hostelero. Bueno, pues, solamente nos queda que nos metamos en el mundo de la coctelería, en el mundo de la coctelería de Cinzano, de la mano de la guía gastronómica, de la mano de Pablo del Blanco, que vamos a hablar ahora mismo con él. Señores, Pablo del Blanco, este hombre ha sido el ganador del vermouth preparado Cinzano de esta última edición, ¿no es así? Eso es, hace este año tuvimos la gran suerte de quedar campeones, y, nada, hemos empezado un proyecto muy bonito, que hoy lo vais a conocer y lo vamos a explicar todo un poco mejor. Bueno, pues, el tema del vermouth Cinzano, que actualmente ha cambiado mucho, pero hasta hace cuatro días, hasta que la guía gastronómica empezó a darle un poquito de fuerza, pues, era un vermouth conocido, marca muy, bueno, pues, muy prestigiosa, pero hasta ahí hemos llegado. Con las tres ediciones que se han hecho del concurso del Cinzano preparado, pues, oye, ha tomado mucho interés. Yo me recuerdo mucho el año anterior, la edición número dos que se hizo aquí, donde tú preparaste una especie de postre, fue algo súper espectacular. Ese hoy lo vamos a preparar también para que todo el público lo disfrute y lo conozca, y, nada, bueno, Cinzano realmente es un vermouth, es el vermouth más conocido del mundo, ya es de 1757, y es un honor poder trabajar para el grupo Campari, junto con la guía gastronómica, y este proyecto que ya veréis cómo va a sorprender, va a dar una vuelta de tuerca a lo que es la cocelería y la vermouthería, y lo que queremos realmente es esto, sorprender, llevar esto a un nivel más alto de lo que cabe, y, nada, esperemos que os guste y aquí estamos para lo que necesitéis. Cinzano no solamente es un producto para tomar de aperitivo. Vosotros ahora, en este momento, con toda esta gama que es la cabeza, es la punta del iceberg de un montón de cosas que vienen detrás, ¿no? Eso es. 17 cócteles habéis preparado de presentación, que es, ya vuelvo a repetir, que es simplemente la puntita de muchas cosas más, pero no solamente es algo de aperitivo, es más. Que va, queremos llevar lo que es el vermouth y los combinados a otro nivel, que un combinado te valga para antes de comer, para después, para media tarde, para la noche, realmente es una manera de disfrutar también de un producto, no podemos centrarnos en que la comida sí se puede adaptar a la bebida, y la bebida no la podemos adaptar a una comida, por eso jugamos un poco con los postres, somos de los pioneros que hacemos muchas bebidas, muchas las maceramos, hacemos maceraciones cortas o maceraciones largas, hoy veréis, por ejemplo, el primer vermouth es un vermouth de rosas, que lo tenemos macerando tiempo, en rosas naturales, el de arroz con leche, que no lo tenemos hoy, pero hacemos un vermouth de arroz con leche, es una maceración larga, jugamos mucho con maceraciones, con mucho trabajo, con mucho cariño, y eso es, con mucho interés. Bueno, pues va a empezar este acto de presentación, vamos a estar muy atentos a todo lo que va a surgir aquí, Pablo, muchas gracias, y queremos seguirte muy de cerca, señores, vamos a seguirme muy de cerca, que esto es un lujo. Pues muchas gracias por todo y disfrutar del evento. Bueno, nos vamos ya, pero les vamos a dejar a estos hombres con toda la gente que os ha venido a ver, y con todos los que colaboran en este evento. Cuéntanos un poco, ¿quiénes son los que os acompañan? Bueno, hoy nos acompaña, evidentemente, el Exus, está también el Gourmet Santina, está Quesos Gavino, está Producto Seco, está José Ramón Bottega con Fresno y sus productos de la huerta de Fresno. ¿Qué más tenemos? Creo que no se me olvida nadie más. Bueno, sí, a mayores los cócteles nuestros, tenemos uno elaborado con Sergio de Brew Indie y después con Bodegas Gordoncello. Yo creo que, ah, bueno, espera un momentín, Imperiales Alonso, que damos el postre. Bueno, y tenemos aquí unas infusiones de Farmadus también, que hacemos un cóctel ahí con Farmadus. Un montón de gente que ha querido acompañaros, porque yo creo que tenéis unas iniciativas fenómenas para que esto no pare nunca. Agustín, dinos ya lo que no podemos perdernos, es probar cualquier cóctel de cinzano. Pues así es, como bien dice Juan, es tanta la gente que colabora con nosotros, que realmente somos mucha gente la que estamos empujando por la gastronomía neleonesa, y aquí estamos con nuestra vuelta de tuerca particular, es decir, dando producto leonés, hecho por leoneses, alto nivel y león hace cosas muy ricas. Señores, aquí les dejamos a ellos que sigan atendiendo a todos los invitados y ustedes recuerden la guía gastronómica Pablo del Blanco, proyectos nuevos con cinzano. Así es. ¡Suscríbete al canal!